El día que ella me corrió, me fui para Guarnatina, ella quedó en Maracay, casé unas primas hermanas, me dieron todos de cuenta que era el corazón de se graba, en cada gota de sangre iban mis huellas marcadas. Tomaste esa decisión, eres una negra sana, que Dios te dé lo mejor, sé que tu raza no es mala, que no está en contra el delfín, ella que es una linda lama, que me morir por ruta, a traigerme hasta la otra hueca. Con el botiquillo de la esquina, me dijo el dueño, tiene la costa cerrada, sin la paciente, con el botiquillo, con el dolor que no me paras, ya nadie me daba el zapato. Me engañó el pecho de la garba, ayer se murió el bar, pero el que va a ti no me hagan. Si un día me venía el rosa, como nunca lo esperaba, ya me limosna de amor, reza un caso de una plegaria, al verme inerte en la hoja, recuerda misión clara, el hombre que estando muerto, después de muerto, te ha dado la mano. Adiós mi pueblo querido, mis amigos de parranda, cuando vayan a mi tierra, consiganse una guitarra, y si entras con los millos, en la vida final, para que mi negro rosa, siempre escuche mis palabras. ¡Gracias!